Gracias. Muy buenos días a todos, por su permiso señor gobernador. Como lo mencionó ya el gobernador, este día miércoles 14 de agosto se tendrá aquí en Oaxaca la integración de la Agenda Estratégica Sur-Sureste y la firma del Pacto Oaxaca en el Centro Cultural y de Convenciones. El evento será de las 9 de la mañana a las 16 horas. Así que, como decía Oaxaca, es la sede de la Agenda Estratégica Sur-Sureste de la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, y del Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión, el Empleo y Aprecimiento Económico, la CONAGO, así como instituciones académicas, como el CIDE. La idea de esta agenda que se arranca el día miércoles es trabajar de la mano también con el CIDE para aplicar metodología que sea más eficiente para las políticas públicas, pero de manera coordinada con el sector privado, con la sociedad civil, con representantes de los tres poderes, del Ejecutivo, del Legislativo y Judicial, y, como decía, muy importante con participación de todos los empresarios de la región sur-sureste para que todas estas agendas aplicadas a esta metodología del CIDE nos pueda llevar a tener un mejor resultado y tener mejores políticas públicas aplicadas para el desarrollo económico de la región sur-sureste. Siguiente. Se contará con la presencia del Presidente de la República, el licenciado Luis Manuel López Obrador, y los nueve gobernadores de la región sur-sureste, como lo son Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Es decir, como lo mencionó el gobernador, se va a firmar el Pacto Oaxaca para el desarrollo de la región sur-sureste. ¿Qué sigue? Y en el Pacto Oaxaca se tiene una agenda en donde se contemplan 11 rubros. El primero es una visión estratégica para el desarrollo industrial de la región sur-sureste. El punto número dos es el desarrollo económico en donde se contempla infraestructura, energía y turismo. El punto número tres es el desarrollo urbano y rural. El punto número cuatro es el desarrollo social. El punto número cinco es atraer más inversión a esta región. El punto seis es fomentar la producción también de esta región. El punto número siete es la educación e innovación. El punto número ocho es la seguridad. El punto número nueve es logística. El punto número diez es las exportaciones, aumentar las exportaciones. Y el punto número once también es buscar aumentar el empleo formal en la región sur-sureste. Todos estos once puntos están contemplados dentro de este Pacto Oaxaca que se va a firmar el día miércoles 14 de agosto. Adelante. Como se decía, la CONCAMIN hace toda esta convocatoria a todos los industriales del país, en donde el día miércoles lo que buscamos es que todos los industriales, todas las empresas nacionales del país volteen a la región sur-sureste, pero también de la mano con el gobierno federal, con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales, para que de manera conjunta con la academia y la sociedad civil podamos juntos construir un sur-sureste mucho más fuerte, con mayor desarrollo económico, romper ese rezago que tenemos entre el norte del país con el sur del país. Y todo esto surge a través de esta convocatoria que se hizo. Y que además tendremos la visita también de secretarios federales, por favor, la secretaria que sigue, como lo son la secretaria de Gobernación, Paula Sánchez Cordero, el secretario de las ciudades estrellas, el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Energía, el consejo Nale, el secretario de Turismo, el director Marco Márquez, la secretaria de Economía, la doctora Graciela Márquez Collín, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, la secretaria de la Policía Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros y el auditor superior de la generación, el director David Rogelio Colminares Parra. Además de esto viene el director del IMSS, el director de Niponavid, el director de Niponacot, en fin, es un grupo multidisciplinario de carácter de orden federal, los gobernadores de los estados, los secretarios de Desarrollo Agrario, los presidentes de Cámara de cada uno de estos estados, los presidentes de Cámara, evidentemente del estado, los presidentes municipales también estarán ahí presentes y todo esto se llevará a cabo el día miércoles 14 de agosto en el Centro Cultural de la Comunicación de Guajara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!